Hola, ¿qué tal? Soy Marcela López Lozano, aquí en Negocios Capitales para el Capitalino. En este segundo segmento, José Luis Oliveros, quien es CEO de Global Wing Consulting, nos detalla los cuatro criterios a tener en cuenta en esta época de cambios, los cuales son tecnología, clientes, acercamiento comercial y propósito trascendente. Comenzamos. Bueno, de entrada había este proceso de ventas presencial que prácticamente desapareció. Hoy estamos en una economía de bajo contacto que lo que requiere es la utilización de otro tipo de herramientas. Para ser muy contundente en el tema, te diría, pensando en el área comercial, lo que hay que hacer es enseñar a nuestros equipos a vender a través de una videoconferencia, en el uso de herramientas electrónicas, estrategias digitales, porque no puedo entrar en contacto y quién sabe cuándo regrese a entrar en contacto con el cliente. Típicamente se hablaba de un proceso de ventas offline o fuera de la línea y de un proceso de ventas online. En realidad, el off y el on se juntaron hoy en un solo proceso. Y es esta aproximación a través del uso de herramientas electrónicas. De otro modo, no se va a poder. Y parece que todavía en un buen rato. Mira, soy de la idea de modelos centrados en el cliente. Yo te diría, de hecho, una de las pláticas que doy como speaker es enamorando a tu cliente. Yo digo siempre que cuando un negocio no sabe muy bien lo que tiene que hacer, el mejor norte es el cliente. ¿Qué tienen que hacer hoy las empresas respecto y de cara al cliente? Entenderlo. Centrar su modelo de negocio en él. Fabricar para él. Entender qué quiere, cómo lo quiere, dónde lo quiere ver. Y sobre todo, pensar en lo que él necesita. Típicamente venimos de un modelo en donde las empresas fabrican algo, salen y lo intentan vender. Abrir, sin saber lo que al cliente le importa, ¿no? O sea, hoy este tema es súper importante. Estos procesos de design thinking, que seguramente lo has escuchado, pues no es otra cosa más que entender desde la perspectiva del cliente qué se necesita, tomar esa información, ir a mi proceso de fabricación y ponerle a él enfrente algo que él previamente a mí me dijo que necesitaba. ¿Qué tienen que hacer? Entenderlo. Enamorarlo. Profundizar en el conocimiento que tienen de él. Nos debemos al cliente. Y si no lo entendemos así, va a estar muy complicado tener éxito. ¡Guau! Súper pregunta. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, magia, ¿no? ¿Qué tienen que hacer? Sensibilización. ¿Qué tienen que hacer? Ser más inteligentes emocionalmente, ¿no? Te diría que tristemente, bueno, afortunadamente tengo muchos clientes que ya trabajan en su fuerza de ventas, pero normalmente esta área de ventas ha sufrido una transformación brutal. Si algo le faltaba es, ahora no puedes tocar al cliente. Físicamente me refiero, ¿no? O sea, tienes que seguir vendiendo, pero no lo puedes tocar. Entonces, si hay algo que se ha transformado, Marce, es este acercamiento de ventas. No puedes pensar que las cosas que funcionaban hace 10 o 15 años siguen funcionando. Mandar a tu gente a vender. No, no mandas a tu gente a vender hoy. Yo creo que capacitar a las fuerzas de ventas hoy en ser mucho más sensibles, en colocarse en la posición del cliente, en ser más empáticos, en ser más asertivos, en ser en pocas palabras más inteligentes emocionalmente, se vuelve básico en los programas de capacitación de la fuerza de ventas. Si tu fuerza de ventas hoy, además de recibir conocimiento de producto y herramientas, no entiende que la manera correcta de acercarse al cliente es entender lo que desde su perspectiva es importante para él, pero eso no se aprende. Los tienes que capacitar en estos temas y básicamente te diría, nosotros lo hacemos en la mayoría de los cursos y talleres que hacemos, hablando básicamente de inteligencia emocional. Es muy difícil que si un vendedor no entiende y no está acostumbrado a percibir sus emociones y su sensibilidad, lo vaya a hacer con el cliente. ¿Cómo por qué? Yo te diría, ¿qué tiene que hacer? Para variar, sería el área de las empresas que más rápido y más pronto se tiene que transformar. Lo demás podremos esperar, pero una empresa no puede vivir sin éxito comercial. Es clave. Sí, ya sabía que se te iba a hacer ruido, ¿no? Porque claramente no es un tema del que se hable mucho. Yo te diría, hay una tendencia muy fuerte en el mundo que se llama capitalismo consciente. O sea, hagamos dinero, las empresas se juntan o las personas se juntan en una empresa con el genuino y absolutamente válido derecho de hacer dinero. Pero hoy creo que en esta situación está más retado que nunca. Ya empieza a haber evidencia de que este movimiento que se llama capitalismo consciente, que arrancó probablemente hace 20 años, hoy hay ya muchas firmas muy queridas que están poniendo al recurso humano de sus empresas como la prioridad número uno. Y voy a ser muy claro en decirte que es propósito trascendente. Ya hay evidencia de que los clientes están buscando unirse o favorecer marcas que se dediquen a hacer dinero, porque ese es el fin válido de una empresa, pero que lo hagan beneficiando una serie de grupos de interés muy importantes, con causas sustentables, con causas ecológicas, con causas que beneficien a otros grupos de interés, y no solamente sea en make money, ¿no? O sea, se vale. Para eso te juntas, para eso estableces una empresa. Pero este tema de propósito trascendente está tomando una relevancia fundamental. ¿Por qué? Porque los consumidores, porque los clientes, están empezando a dar a las empresas, que se vinculan con grupos de interés y que buscan no solamente beneficiarse económicamente, sino también abrazar estas causas trascendentes de sustentabilidad, ¿no?, de energías limpias, ¿sí?, de beneficio a grupos vulnerables, se vuelven súper trascendentes porque es un motivo muy importante y muy humano para vincularse con una marca. Y hay evidencia que los nuevos consumidores, ¿sí?, este tipo de cosas les hacen sentido. Entonces, compañías que no estén pensando en este propósito trascendente, en los próximos años van a empezar a perder clientes, ¿sí? Porque el cliente hoy, y más con esta situación que estamos viviendo, está absolutamente sensibilizado y, perdón, pero me quiero identificar con una empresa que me haga sentir que entiende lo que está pasando en el mundo. Y por eso, a lo mejor suena muy filosófico y estoy de acuerdo contigo, ¿no? Propósito trascendente, ¿no? ¿Cómo aterrizamos eso? Vinculate, beneficia a grupos de interés, habrás una causa noble, humana, universal y sensible. De otro modo, te va a costar muchísimo trabajo y la gente podría alejarse de tu marca simplemente porque no tienes eso, porque no le haces mirar que tú como empresa también estás consciente de lo que sucede. Esto fue todo por hoy. Los espero en la siguiente parte de esta entrevista. Recuerden, éxito comercial en tiempos complejos. Soy Marcela López Lozano, aquí en Negocios Capitales, para el capitalino.